¿Qué es la organización de la organización? El tema regional, el tema nacional, el tema internacional. Tiene unas directrices políticas muy claras dadas por los mandatos de nuestra visión tradicional, nuestra visión cultural de pueblo. Pues yo creo que el contexto de análisis debe ser más histórico antes que responder qué pasa en el presente. Ya gran parte de los impactos ambientales y ecológicos que sufre la Amazonía están dadas precisamente por toda una intervención de carácter extractivista. Entonces hablamos de caucho, hablamos de pieles, hablamos de madera, hablamos de oro, hablamos de uso ilícito de la hoja de la coca, por ejemplo, que fueron bunas extractivas. Que en sus diferentes momentos generaron unas afectaciones culturales, sociales y unas afectaciones ambientales que afortunadamente la Amazonía colombiana ha sabido, digamos, subsanar. Eso es lo interesante de la Amazonía, que en el proceso que deje de interferir lo humano, las condiciones económicas dejen de interferir en los territorios, la Amazonía se va acomodando, se va reestructurando. Eso ha pasado. Sin embargo, creemos que, digamos, la visión política y desarrollo que tiene el país es como el arma que más afecta ambientalmente, digamos, las condiciones de vida de los pueblos. Porque en territorio de los pueblos, si son conscientes, así no hablen de ambientalismo, saben que el padre creador deja unas reglas de juego, deja unas líneas, unas normas de cortesía, de comportamiento, de cómo tratar a la otra parte de la naturaleza. Realmente el problema viene bien afuera de las intervenciones que hacen cualquier ente, cualquier entidad, cualquier grupo social frente a los territorios indígenas. El impacto viene desde allá, su forma de pensar y ver el mundo. La visión de extractivismo es un poco consumir, consumir, o extraer, extraer sin tener un control, sin tener claro de qué manera nosotros como humanos podemos ayudar a que no se deteriore o se acaben las especies. Por ejemplo, en el caso de la frontera del río Putumayo con Perú, de Brasil y Colombia, los madereros en la época, digamos, en la época grande, que fue el boom, 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 boom del cedro, erradicaron, con permiso Julio, de Corpo Amazonia, erradicaron todo el cedro, y Corpo Amazonia dándole permisos con un protocolo, digamos, de impacto ambiental, que decían a 20 años ya podemos recuperar y tener cedros para explotar. Otra vez es una gran mentira, un cedro para que esté en su época, digamos, hecha para poder al menos sacar 200 piezas de madera, necesita unos 200, 300 años. Entonces, ese tipo de situación se afecta, ¿cierto? Entonces, uno mira que en la jurisdicción un poco ambiental, no pueden aplicar, digamos, los modelos para conservar o para hablar de ambientalismo con los modelos económicos que tienen. Realmente, el modelo extractivista es lo que va a decir, digamos, es contrario precisamente a la visión de compartir que tenemos los pueblos. O sea, nosotros utilizamos la naturaleza, sembramos nuestras chagras, hacemos nuestros alimentos, sabemos que vamos a tumbar media hectárea, pero nosotros reponemos eso que estamos destruyendo. Eso es lo diferente, que nosotros reponemos. Por ejemplo, Julio, si tumbamos una mataza ahí, ¿nosotros con qué lo reemplazamos? Reemplazamos, sembrando chontauros, decimos, tumbamos esta palma, le quito yo vivienda a unos pájaros, le quito alimento a las guaras, a las borugas, pero se embró chontauros. Así reponemos nosotros, matamos una especie, pero la reponemos por otra. Esa es la función de nuestras chagras y ecológicamente funciona, ustedes saben que funciona. Vea que, digamos, es una respuesta muy, como lo decimos, Julio, muy perniciosa también, ¿cierto? Porque, digamos, no hay una sola respuesta, hay una sola línea para hacer frente a eso. De hecho, hay muchas líneas. La primera línea que decimos nosotros tiene que crear un fortalecimiento cultural, un fortalecimiento de gobierno propio en nuestro territorio. Las estructuras de gobierno propio deben seguir manteniéndose como autoridad, ¿cierto? Deben seguir haciendo sus bailes, deben seguir manejando sus calendarios ecológicos, sus rituales de sanación del mundo. Tienen que seguir mambiando, haciendo caguana, haciendo fariña, tomando capilla, etcétera, etcétera. Segunda línea es visión política. Entonces, ahí vienen nuestras estructuras. Políticamente, ¿cómo nos articulamos? ¿Cómo nos preparamos para hacer incidencia? ¿Cómo nos preparamos para dar debate? Y, sobre todo, Julio, ¿cómo nos preparamos para ser buenos negociadores e interlocutores? La función del OPEA, siempre lo hemos dicho, es resarcir derechos fundamentales. Y tener una estrategia para resarcir derechos fundamentales se necesitan muchos aliados. Y, políticamente, eso hace el OPEA siempre. Mantener su cantidad de aliados, sus asesores, su grupo de trabajo, para visibilizar desde el discurso y materializar que nosotros estamos resarciendo derechos fundamentales y, principalmente, que nuestros pueblos, más allá de ser guardianes de la selva, son guardianes de la vida. En esa función nosotros operamos desde OPEA.